Muy buenos días y bienvenidos al programa contigo, yo soy Eli Vera y qué placer me tenerte esta mañanita, una mañanita con un poco de lluvia, sí lo es, pero yo lo aproveché para tomarme algo calentito porque en esos días de calor no se puede aprovechar de un té, no, 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 y mucho menos en la carretera, a mí me gusta pasar a buscar algo calentito así el día, en un día de lluvia, pero cuando hace calor salgo corriendo a buscar algo frío con hielo que me mantenga bien hidratada, así que mucha paciencia en el día de hoy con la carretera, mucha paciencia con esta lluvia, pero yo la estoy aprovechando, me gusta tomar un día así refrescante, de estos calores que se están sintiendo, esos calores que Dios esto es un horno, esto es un horno, me voy a derretir, derretir, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, es un día hermosísimo, igual es el día que Dios nos ha dado y lo vamos a disfrutar, vamos a disfrutar amigos, aquí estamos en el programa contigo, qué bueno que estás acá, que llegaste a pasar este ratito conmigo juntos para aprender y saber un poco más de lo que está pasando alrededor del mundo y también aquí lo que está pasando en casa con un poco de titulares, vamos a compartir como siempre una palabra linda para que te la lleves en el corazón en el día de hoy y la compartas también, puedes compartir todo lo que estamos haciendo acá en el programa y también en la radio Oasis 990 AM, desde cualquier parte del mundo te puedes conectar con nosotros a través de nuestra aplicación y también puedes disfrutar de nuestros programas en nuestras redes sociales, en YouTube y también en Facebook, pero bueno, arrancamos amigos y es que mira, hay muchos de qué hablar en el día de hoy, pero antes quiero saber cómo estás, cómo te sientes, cómo va esta mañanita, cómo van los planes, tienes planes de irte de viaje, tienes planes de quedarte en casa, tienes planes de por fin hacerte ese chequeo anual con el médico, estás reuniendo con familiares que están llegando a tu casa, tienes eso de estar tranquilo, no tienes eso de que nadie te moleste, estás comenzando tu caminar con Dios o estás recordándote del día que comenzaste ese encuentro con Dios en tu vida, hay tantas cosas que suceden en la vida de una persona, pero lo que sí tenemos claro es que Dios está con nosotros cada día y sus fuerzas son accesibles todos los días, una renovación en Cristo para poder salir adelante con los proyectos que Él tiene para nosotros que siempre son los más lindos, yo siempre digo al Señor siempre le queda mucho más lindo que a mí, pero aparte de todo eso sí quiero saber cómo estás, quiero que hagas conciencia de cómo te sientes, cómo va tu día y quiero preguntártelo porque a veces nos pasamos el día entero sin que nadie nos diga y no quiero que diga no, él y hoy no me preguntó cómo yo estaba, hay que ser conciencia amigos, hay que abrazar a las personas que amamos y hoy en el programa tenemos a dos invitadas hermosísimas que no te la puedes perder, una de ellas Ruth de Coral Gables Women's Club y también por otra parte tenemos a una psicóloga joven pero con mucha sabiduría que nos va a hablar sobre la depresión y los jóvenes, aparte de todo esto tenemos muchas noticias y quiero compartir contigo también algunos titulares en el día de hoy que son los siguientes y hablando del tiempo pues mira la calidad del aire, el humo de más de mil incendios que arden en Canadá está llegando de nuevo aquí a los Estados Unidos con la contaminación del humo amenaza la salud de los residentes en varias ciudades incluidas Chicago, Minneapolis y Detroit que ahora se encuentran entre las 20 ciudades más contaminadas del mundo según el rastreador de contaminación globo IQ Air también otros titulares desafortunadamente conocemos esta historia desde hace días el director de la policía de Miami-Dade Freddy Martínez habría podido hablar dicen después de su cirugía tras el incidente del domingo en Tampa según escuchó en conversaciones con la familia el presidente del sindicato de la policía de Miami-Dade además dijo que los familiares están muy conmocionados con lo ocurrido sobre el estado de Ramírez la policía de Miami-Dade dijo en un comunicado que su director continúa recuperándose positivamente después de la cirugía agregaron que está recibiendo atención médica excepcional en Tampa y dieron gracias a la comunidad y a la familia policía por todas sus oraciones apoyo y fuerza también la alcaldesa de Miami-Dade ofrecerá una actualización sobre el estado de Freddy Ramírez esta misma mañana además en otros titulares quiero hablar un poquito de algunas cositas que son positivas no hay que alegrar el día con cositas lindas que también suceden y en otros titulares pues este en Miami-Dade hay que reconocer el buen comportamiento de nuestra juventud también y es que una estudiante de la escuela secundaria Hialeah Miami Lakes fue sorprendida con dos entradas para ver el segundo partido de Messi con el Inter Miami contra el Atlanta United Jasmine Martínez de 17 años ha recibido numerosos reconocimientos ella también encabeza el club de ciencias así que felicidades a esta brillante joven aquí en Miami-Dade y en otros titulares médicos advierten sobre los casos de parálisis de estómago relacionados con el uso de medicamentos como Osempic recuerden que este es un medicamento que las personas usan para bajar de peso así que hay que tener mucha pero mucha precaución la administración de alimentos y medicamentos ya han recibido algunos informes y en otros titulares más refrescante también te cuento que las 10 mejores ciudades para jubilados y la primera no está en Florida no es la primera pero si está en la lista muchas ciudades de Florida siguen siendo destinos populares para jubilarse pero una ciudad de Pennsylvania es la mejor en el lugar para los años posteriores al trabajo Lancaster Pennsylvania es la ciudad número uno dicen para jubilarse según el reciente informe best places to retire los mejores lugares para retirarse en los estados unidos dice news and world report us news and world report evaluó las 150 áreas metropolitanas más grandes de estados unidos utilizando datos de una variedad de fuentes incluidas la oficina del censo y tax foundation el informe asigna a cada ciudad un puntaje general de jubilación basado en seis factores te voy a contar cuáles son el primero costo de vivienda sumamente importante atractivo felicidad calidad de la atención de la salud sumamente importante impuestos de jubilados y mercado de trabajo los investigadores encuestaron a tres mil cien personas de 45 años o más sobre cuáles de esas categorías serían más importantes para ellos en la jubilación y asignaron pesos a casa a cada categoría en consecuencia estas son las diez principales ciudades de eeuu para jubilados según us news and world report el número uno habíamos dicho lancaster pennsylvania número 2 harrisburg pennsylvania también otra vez pensacola florida número 3 tampa florida número 4 número 5 york pennsylvania y pennsylvania por ahí número 6 naples florida acá cerquitica número 7 daytona beach florida también ann arbor michigan allentown pennsylvania y lectura pennsylvania así que estamos entre pennsylvania y la florida qué tal pues estos son los titulares en el día de hoy entre algunas noticias no muy alentadoras pero sí estamos contentos de que de que el director de del grupo de policía de aquí de miami-dade está mejorando y también es bueno compartir noticias que son alentadoras por otra parte que nos refresca el día y saber que hay otras cositas que dios está haciendo que nos está ayudando por ejemplo a los jóvenes hay que alentarlos a seguir estudiando y a seguir por muy buenos caminos así que entre tanto amigos aquí vamos a compartir mucha pero mucha información pero antes comenzamos con muy buena música y y y y y y y